Hola amigos, ¿cómo están? Soy Emilio Silva, una vez más, mostrándoles los productos que hacemos nosotros como el esquí. En este momento quiero mostrarles nuestra cama de tres cajones, que es la cama que más nos compran. ¿Por qué razón? Porque es la cama más económica, es muy bonita porque tú puedes escoger los colores de los cajones, así como los tiradores. ¿Ya? Está hecha una estructura en melamina, de 15 milímetros. Esta cama soporta más o menos 140 kilos. ¿Ya? La hemos probado con adultos, niños, ningún problema. Esta cama también la vendíamos en homie, por ejemplo, y ahí no hicieron todos los test de peso, así que en ese caso ningún problema. Las estructuras, por lo general, son las que mandan el valor de la cama. Y ustedes escogen si lo quieren hacer con melamina blanca, lo pueden hacer con melamina cedro, valla, pino finger incluso, que son como las que más se usan para todo este estilo montezón. ¿Cierto? Entonces ustedes escogen cómo quieran hacer. ¿Ya? Esta cama tiene una particularidad muy divertida, muy buena, que nos permite levantar esta cubierta para acceder atrás. Atrás de los cajones, donde ustedes pueden dejar la ropa de invierno o algunas cosas que de repente no ocupan mucho espacio en la casa. ¿Cierto? Esta cubierta es muy firme, por lo tanto el peso se distribuye en todas las cubiertas. ¿Ya ha pasado que a veces juegan con los niños en esas camas con su mierda tablita y ponen el peso en una tabla y se quiebra? Ya, eso no va a pasar aquí. ¿Ya? Los cajones, como los ven, son cajones con estructura completa en melamina y aquí va un frontal lacado. ¿Ya? Este tirador puede ser así como ustedes lo ven, con diferentes colores. Tenemos 17 colores diferentes. O puede ser calado. Es un calado en el frontal. ¿Ya? ¿Ven? Pueden acceder a sus cajones. Ningún problema. Tienen 40 centímetros de profundidad para guardar lo que ustedes tienen conveniente. ¿Ya? Esta cama se puede usar con cualquiera de los respaldos que tenemos. ¿Ya? En este caso particular, el respaldo revisa, que tiene un valor de 49 mil pesos, tiene esta barra a la cara, que puede hacer fuego con los colores de la cama. ¿Ya? Tenemos una oferta actualmente de la cama que vale 149 mil, que respaldo 49 mil, o sea, 198 mil en total, pero la oferta le deja las dos cosas en 159 mil pesos. Entonces se contactan por nosotros, escogen sus colores. El procedimiento es súper sencillo. Pueden pagar con abono 50% en efectivo o en tarjeta hasta el séptimo a precio costado. ¿Ya? Hacemos todo el proceso por internet. Y así ustedes reciben en su casa, su cama, instalada y funcional, completamente. ¿Ya? Voy a seguir haciendo estos mismos videos para que ustedes vayan teniendo diferentes tips de las camas, de diferentes tipos de camas, y así pueden ir teniendo alguna información extra sobre lo que nosotros hacemos. Somos maestros. Así que, si quieren hacer alguna modificación, ningún problema, nosotros lo podemos hacer. ¿Ya? Todos tenemos que conversar. Ah, cosa importante, esta cama puede ser en una plaza o plaza y media. ¿Ya? Y es compatible con cualquiera de los respaldos que tenemos. En la media, un metro noventa y cinco de largo para colchones de uno noventa, súper estándar la medida. El alto de la cama es de cuarenta, el ancho es de noventa y cinco para una plaza, ciento quince para plaza y media. ¿Ya? Todos son colchones estándar, así que ningún problema. Y como saben, cualquier consulta que tengan, yo mismo les voy a responder en el Facebook. Nos vemos. ¡Gracias!